No sé cómo hacer para dejarte Dime ya de una vez la fórmula para olvidarte Si sentías tanto amor, de repente por qué cambiaste Si decías que yo era tu único amor, por qué te alejaste Si eras solo un juguete de tu colección Ahora dime cómo hago para decirte adiós Te enjuagabas con mi llanto dándote mi amor Y ahora dime cómo hago para olvidarte yo Y dime amor, la fórmula para olvidarte Y si acaso yo algún día lograré olvidarte Y dime amor, la fórmula para olvidarte Y si acaso yo algún día lograré arrancarte Si decías que era yo el único a quien tú amaste Ahora me dices adiós como si nada y sin explicarme Si eras solo un juguete de tu colección Y ahora dime cómo hago para decirte adiós Te enjuagabas con mi llanto dándote mi amor Y ahora dime cómo hago para olvidarte Y dime amor, la fórmula para olvidarte Y si acaso yo algún día lograré arrancarte Y dime amor, la fórmula para olvidarte Y si acaso yo algún día lograré arrancarte Y dime amor, la fórmula para olvidarte Y dime amor, la fórmula para olvidarte